Capricio Marchanero 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 La lua de la lua por un rey Cayó una pela en un lirio, la bañó un rayo de luz Cayó una pela en un lirio, la bañó un rayo de luz Yo lloré con sentimiento, entonces naciste tú Solo para darme tormento, nada le debo a la vida Nada le debo, nada le debo al amor Nada a la vida le debo, nada le debo, nada le debo al amor Aquella me ha dado amargura, y aquella me ha dado amargura Y el amor, el amor, el amor, el amor Una traición Y el amor, el amor, el amor Amargura